Están contratados sin tener definitividad, se va a continuar hasta el 31 de diciembre, hubo un comunicado oficial y por supuesto que se dio esa certeza laboral, se les está pagando normalmente y se prorrogó en forma automática su contrato hasta el 31 de diciembre de este año. Así es que no hay en ese tema ninguna afectación ni laboral ni económica para nuestros docentes.